Que fue muy triste, pero a la vez de enseñanza, porque siento que este año hemos avanzado muchísimo con los profes. Cada profe nos ha enseñado mucho más, el profesor Iván, el físico, el profesor Fabián, la exposición, el profesor Carlos Larquera, y puras cosas así. Y en realidad es como igual una emoción llegar hasta este punto, porque no cualquiera llega a este punto. Y me siento muy feliz por mis compañeras, porque todas hemos avanzado de poquito a poquito. Y siento que para el otro campeonato vamos a estar más preparadas para llegar a una final, porque hoy igual lo dimos todos, solamente nos faltó el gol. O sea, el otro equipo no era así como tanto, tanto que digamos que hablaban que era la católica. ¿Se notó esa diferencia el día de hoy? No, no. Incluso igual cuando jugamos contra palestinos, decían el palestino, el palestino, nos va a golear, nos va a golear. Y al final no, acabo, lo supimos sacar adelante, mis compañeras y todas confiamos en el camarín en el segundo tiempo. Y después lo dimos todo y logramos ganar.